Habrá que unirse Y así vamos avanzando pero para atrás Che Guevara, mandanos del cielo la niña verdadera No permita que sigamos mandándonos de esta manera Che Guevara, mandanos del cielo tu luz y tu fuerza En cuanto a espíritu de unión y de lucha rega nuestra tierra La muerte giró la ruleta que le tocará Vivir o morir es solo una cuestión de suerte El chiquito muere denutrido en un hospital El chiquito empatado se apana y de mel a los sesos Arde la provincia y el fuego llegó a la capital La muerte es verazapada en cada esquina Che Guevara, mandanos del cielo la niña verdadera No permita que sigamos mandándonos de esta manera Che Guevara, mandanos del cielo tu luz y tu fuerza En cuanto a espíritu de unión y de lucha rega nuestra tierra La muerte giró la ruleta a quien le tocará Vivir o morir es solo una cuestión de suerte Un chiquito muere denutrido en un hospital Un chiquito empatado te afana y te vuelan los sesos Arde la provincia y el fuego llegó a la capital La muerte es verazapada en cada esquina Che Guevara, mandanos del cielo la niña verdadera Por favor No permita que sigamos mandándonos de esta manera Che Guevara, mandanos del cielo tu luz y tu fuerza Por favor, en cuanto a espíritu de unión y de lucha rega nuestra tierra Todo un símbolo No permita que sigamos mandándonos del cielo tu luz y 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 tu luz No permita que sigamos mandándonos del cielo tu luz y 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 tu luz